Hola, buenos días, mi nombre es Rodolfo Eduardo Costa Heredia, soy sacerdote y hace ya 21 años que estoy en Esquel. Tengo dos hermanas, mis padres ya fallecieron en el 2006 y 2008, tengo sobrinos y han venido varias veces a visitarme aquí al sur y yo voy una vez por año a visitarlos a Buenos Aires. Realmente mi familia me acompañó muchísimo, es muy fuerte para el sacerdote lo que implica la familia, el acompañamiento. Lo mismo cuando surge mi vocación, ellos también me han acompañado y me han apoyado. Me preguntaba antes cómo surge mi vocación. Yo me acuerdo de chiquitito que mi abuela me llevaba a misa, vivía enfrente de la parroquia y ya al final de mi primaria, mi secundaria, me alejé un poco de la iglesia. Ya casi al final del secundario y los compañeros de colegio me invitan a un campamento de la acción católica. Y ahí me vuelvo a meter fuertemente en la vida parroquial. Realmente era un grupo muy lindo, de contención. En esa época los grupos jóvenes eran muy fuertes. Al fin de la década del 80, todo lo que fue la década del 80. Un momento fuerte de mi vocación fue la venida del Papa. La primera en el 82, en pleno conflicto de Malvinas, Juan Pablo II. Y volvió a venir en el 87, después que se firma la paz, que se firma en el 84. Y volvió a venir tanto a Argentina como a Chile. También fue un momento fuerte. Yo entré al seminario en el 84. O sea, la segunda venida del Papa, ya estoy dentro del seminario. El seminario al cual ingreso es el de Buenos Aires. Son ocho años de estudio. Realmente un ambiente muy lindo. El seminario es el mecanismo del seminario, es de internado. Pues es muy fuerte la vida comunitaria, la vida de oración, el compartir con otros. Es muy importante el tema de la solidaridad. Ahí salta. Si alguno tiene problemas, salta enseguida, porque el compartir no es fácil. El convivir con otros. A lo largo del seminario me van acompañando varios superiores, que son sacerdotes muy grandes, que van acompañando a los seminaristas. Uno tiene experiencias también de parroquia los fines de semana. La primera es Nuestra Señora del Socorro, una parroquia muy fuerte, muy grande, de Barrio Norte. Después voy a Santa Rosa de Lima, una parroquia también grande, de Barrio. Y la última parroquia, que paso antes de venir para acá, es el Santuario de San Casetano, que me marcó muchísimo. El tema de la solidaridad es muy fuerte. Yo me acuerdo cuando llego a San Casetano, en el año, me parece que, 98, 99, está la inundación de toda la parte del litoral. Una inundación muy grande. Y del Santuario de San Casetano, para tener una idea, salían para el interior dos camiones de 21 toneladas por semana, con alimento y ropa que traía la gente. En ese momento llegaron a salir siete camiones por día, con ropa, alimento, para el interior. Todo el santuario estaba lleno de ropa, de comida, que traía la gente. Todo eso marca el tema de la solidaridad hacia el que lo necesita. Como decía, venir a Patagonia. Sentando en el socorro, había un seminarista de la Patagonia, que me invita a venir a misionar al sur. En el verano colaboraba en Comodoro, en Comodoro, en el año 98, 99, me propone un obispo de Comodoro. En ese entonces, Monseñor Ronquino, que no quería venir para el sur. Hablo con mi obispo, el de Buenos Aires en ese entonces era Bergoglio, el actual papa. Y me autoriza y vengo para la Patagonia en el año 2000, fines del 2000. Estoy como a préstamo. Yo pertenezco a la diócesis de Buenos Aires y estoy a préstamo en ese entonces a la diócesis de Comodoro, Río Daria. En el año 2000, vengo aquí a Estel. Los primeros meses estuve con los padres salesianos que me recibieron en lo que es ahora la catedral. Y en marzo del 2001, comienzo como párroco aquí en la parroquia Sagrada Familia, con el padre también Adrián Torres, que ahora está en Comodoro, Río Daria. Hasta el 2009, esto pertenecía a la diócesis de Comodoro, Río Daria. Después se hace prelatura. ¿Cómo se hace prelatura? En el 2004, a 20 años de la firma de la paz con Chile, se hace una misa de agradecimiento en el hito 50. Para eso se invita a los anuncios. El anuncio es el representante del Papa en cada país. Se invita al anuncio de Chile y al anuncio de la Argentina para ir a hacer la misa. Es el hito 50. Un lugar muy ventoso. Lo único que está es que andamería, un helado chileno para vineros y una capicita, que representa esa firma de la paz. El anuncio chileno va en avión y para ahí nomás. Pero el anuncio argentino, de Argentina, para en Comodoro, Río Daria. El consejo ronquilo lo lleva a lo largo de la provincia. Y realmente ahí se dio cuenta la distancia. Hasta Río Mayo, era pavimentado de Río Mayo al hito 50. Todo ripio y ripio bastante en mal estado. Fueron con la camioneta y ahí se dio cuenta la distancia. Y ahí propone el tema de la división, que se concreta en el 2009. Nuestro primer obispo, Miquel, es Slavi, Monseñor Slavi. Y se hace prelatura porque no había sacerdotes aquí en esta zona. Todos los sacerdotes se han prestado. Había dos sacerdotes salesianos, sacerdotes italianos en Gobernador Costa. Había dos. Sacerdotes españoles en el Maitén. No había sacerdotes locales en la Argentina y menos de la zona. Entonces se le confía a una congregación religiosa. En este caso son los redentoristas. Por eso es prelatura. Pasa a ser diócesis cuando haya clero local. Sacerdotes locales. Y los religiosos de la congregación se comprometen a colaborar con sacerdotes. Son ocho sacerdotes redentoristas que están colaborando en la prelatura. En total somos trece sacerdotes. Por el padre Abraham Torres colaborábamos con las hermanitas que están en Trevely. Ellas tenían toda la parte de la corrisera. Entonces con ellas recorríamos toda esa zona. El lago Futalauquem. El lago Rosario. Cerro Centinela. Los Cipreses. Más para arriba Corcovado. Carre Lujón. Cerro Centinela. Íbamos cebrando misas. Una vez cada quince días los domingos íbamos para aquel lado. Y también colaborábamos con las hermanas de Paso del Sapo. Están a doscientos kilómetros para la meseta. Y ahí celebrábamos misa en Gualcaina. Donde estaba la hermana María Cristina. Que fallece en el 2010. Y también recorríamos con las hermanas los internados. Entonces ahí es una realidad de la Patagonia. Que realmente me tocó mucho. Porque realmente vi cómo se acompañaban los chicos en esos lugares. La entrega a los maestros. De los asistentes. De los porteros. Hacia los chicos. Entre paréntesis. Los chicos entran al internado a los cinco años. En el jardín. Y terminan. En ese entonces había hasta novenos. Hasta 12, 13 años. Así que. Y a veces van a la casa solamente en el verano. Y a veces las vacaciones de invierno. Porque no es fácil que los papás los vayan a buscar al internado. Los que podían los sacaban los fines de semana. Pero las distancias a veces no eran tan fáciles por las distancias. Ahora. Como hay más movilidad. Ya. Los internados tienen menos alumnos. Algunos ya están casi por cerrar. Que es algo bueno y algo malo. Bueno porque los chicos están más. Con la familia. Y malo porque su aplicaría. Estos colegios tan lindos. Se cierren. Pero estaban en el medio de la nada. Arrededor del colegio. Tomaba una comunidad. Los maestros. Los asistentes. Los que estaban colaborando de alguna manera con el colegio. Hemos hecho la capicita de adoración perpetua. En donde la gente viene a rezar en cualquier momento del día. Cada día está las 24 horas del día. La gente se compromete a venir una hora semanal. A rezar frente al Santísimo. Santísimo es Cristo. En Eucaristía. Está ahí. Tenemos catequesis. Grupo misionero. Empezamos con los scouts. Realmente es algo muy lindo para los chicos. No para los jóvenes. Cáritas. Realmente es un trabajo enorme. De contención. Entre paréntesis. Como la gente ayuda. Es impresionante. Puede haber gente que pase necesidad. Pero siempre hay alguien que le está dando una mano. O acompañándolo. El alcoholismo. Quizá la familia está bien. Pero toman. Y a veces el tomar es continuo. A veces el fin de semana. Y ahí viene la violencia. Las peleas. Y una cosa que noto es que enseguida la gente llama a la policía. A violencia se llama enseguida. No trata de solucionarlo. Más en el ámbito familiar. Quizá por miedo. No sabría decir por qué. Pero enseguida se llama a la policía. La cual actúa muy bien. Muy preparada para acompañar estos casos. Y la municipalidad también acompaña cuando hay problemas. A veces hay familias que se vienen de afuera. Aparecen y hay que dar una contención. Y la municipalidad en eso acompaña. Hay distintos organismos que van como acompañados. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Siempre que recibimos a alguien no nos mandan. Por ejemplo, del hospital lo mandan operadora o gente asistente del hospital. Cuando hay violencia familiar nos llaman y nos preguntan si hay lugar, si tenemos lugar. Preguntan y, bueno, si lo tenemos, si lo damos. En el tema de la pandemia, de golpe quedaron personas varadas y por dos o tres meses no pudieron salir. Nos teníamos en los salones parroquiales. Después se fue solucionando y se fueron siendo. En el 2001, no sé si se acuerda, no sé si ese año, 17 grados bajo cero, después de haber nevado durante tres días. Entonces la nieve quedó, quedó casi un mes en la ciudad. Fue muy fuerte, pero lindo. Una experiencia linda. Me gusta mucho el que va de invierno la nieve. A veces joroba un poco, ¿no? Porque es peligrosa, pero lindo el ver la nieve, el poder disfrutarla. Lo que es el esquí, cuando puedo voy un ratito. Y realmente es una experiencia también muy linda, ¿no? Ver la densidad de la nieve, también la soledad, porque uno está solo ahí esquivando. Pero uno lo disfruta. Se pone como en presencia de Dios. Y cada estación tiene lo lindo. Eso también es impresionante. El otoño, como la parida de las hojas, es impresionante. La primavera, como se pone todo, como florece todo. Las flores, es hermoso. Yo cuando llegué, en diciembre, noviembre, diciembre, la venida por Bariloche era hermoso ver cómo estaba todo florecido. Y el verano, por supuesto, disfrutar el agua, el parque, ¿no? Muy lindo. En Tokia tenemos alrededor de 140, 150 bautismos por año. Casamientos en la parroquia Sagrada Familia, 7, 8. Durante la pandemia, por supuesto, no hubo casamientos. Recién ahora se está volviendo a realizar. El tema del acompañamiento de la familia cuando pierde un ser querido es importante y fuerte. En esos momentos de dolor, la pandemia fue fuerte. Gracias a Dios, aquí en Esquel, se podía ir al cementerio. No se podía velar en la sala, pero la gente podía acompañar el cementerio de su ser querido. Íbamos al cementerio, acompañábamos. Eran momentos fuertes. Porque a veces esa familia no pudo estar en el hospital por el tema del coronavirus, cuando estaban internados. Pero realmente es lindo como se los puede acompañar, estar presente. Las misas, realmente la gente participa. Durante la pandemia tuvimos que colocar, tuvimos que hacer la misa transmitiéndola por internet, por Facebook, también por Canal 4, que durante el momento más fuerte de la pandemia, la retransmitían los domingos. La gente seguía participando. Y todavía ahora la seguimos transmitiendo por Facebook. O sea, la gente ya participa, pero hay gente mayor que todavía no sale. Ha quedado con miedo y le cuesta empezar a salir. También fue una lesión, porque era la solidaridad, el vacunarse, y era ser solidario, porque yo me cuido y cuido al que tengo al lado. Fuió gente muy cercana a la parroquia. Un señor que nos tocó mucho, Enrique Rocha, un gendarme retirado, que venía todos los días a la mañana tempranito a rezar a la capilla y la última vez que vine a rezar, anotan el cuaderno por la gente que está padeciendo el coronavirus. Y le agarró a él, le agarró a toda la familia y él no salió. Pero una persona santa y realmente ya está con Dios. Y la familia tiene un recuerdo lindo de él, de cómo era. Y así como él, un montón de gente más que se padeciendo en este tiempo de pandemia. Padre, y bueno, ya para ir finalizando. ¿Usted se siente querido por la gente de Esquiel? Sí, realmente me siento querido, contenido. Realmente me siento a gusto. A veces me preguntan si quiero volver a Buenos Aires. A veces uno lo extraña un poquito, pero cuando estoy en Buenos Aires quiero volver para acá. Realmente la tranquilidad de Esquiel, la gente, el lugar, no sé cómo decirlo. Realmente es muy lindo. Y aparte lo puede trabajar bien acá. El tema pastoral, nos acompañamos, la gente acompaña, que es importante, se compromete, que es importante. Especialmente que uno no se desanime. A veces uno se desanima, no hay que desanimarse. Una frase que siempre digo es, uno tiene que poner todo de sí. Y cuando la cosa no supera, se la ponemos en manos de Dios. Siempre uno puede salir adelante con la ayuda de Dios. Pero también con el esfuerzo personal. No esperar todo de arriba, ¿no? Yo me esfuerzo humanamente lo que pueda. Y lo que me supera, se lo confío a Él. Él siempre está. Dios siempre está. Y en un lugar tan solidario, bueno, también apoyarse en la gente, ¿no? La familia, valorar la familia, valorar los amigos, valorar el lugar que tenemos.